Gente, youtubera de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que ya se está haciendo muy de moda en esta página, la que llamamos YouTube. Esto es lo que yo llamo mi propio Draw My Life, o sí, un Draw My Life es un tipo de dibujo para que conozcan más de mi vida. Este es un taco y este es eco eco chino, o como sea. Bueno, comencemos. Antes que nada les quería recordar que esto no es copia de ningún otro Draw My Life, es mi propia vida, así que no me copio de nadie. Y bandas que de ustedes vengan y me digan, ¿ah te estás copiando de Germán, de Werner Tu Morro, de... ¿por qué eres tan sensual? No, no me estoy copiando. Ahora sí, comencemos a hablar de mi vida. Mis padres se conocieron debido a los hobbies y en ese tiempo trabajos de ambos. Mi papá tocaba en un grupo de música peruana mientras mi mamá bailaba en bailes típicos peruanos. Pues sí, somos peruanos. Y se dio, se conocieron y a los años de novio se casaron y... Mi nombre tiene una historia muy peculiar. Primero me iba a llamar Pablo Ernesto Rivero Rutia. Así es. Si borrabas y ponías solo mis iniciales, iba a ser Perú. Mi país, el país de los somos libres, seamos de los cóndores, de las llama o la que hace, de los cuyes y de los pollos a la brasa que es mi comida favorita. Me encanta el pollo, igual que a Ibrahim. Bueno, el primero de septiembre fue el día en que yo nací. Año del nacimiento de una de las personas que revolucionaría en la vida de muchas personas. Zendaya, Coleman y uno de los de Torquio Hotel. No sé quién me chies, pero lo busqué en Wikipedia y está genial. Sí, bueno. Cuando nací, a los meses, me regalaron un osito de peluche. Cuento esto porque para mí es una de las cosas más importantes que tengo. Todo este tiempo me ha acompañado. Tanto pasé con él. Una vez, cuando salí a ver una obra de teatro, sí, se me perdió. Lloré como loca. Como loco. No sabía dónde estaba. Lloré, me lloré, hasta que decidí superarme y seguir adelante. Mira hacia el futuro. Hasta que, cuando acabó la obra de teatro, llegó mi papá con él. Juré no volver a sacarlo a la calle. Antes, cuando iba a visitar a mis abuelos, llevaba toda una bolsa de juguetes para jugar. ¿Quién sabe qué tanto dejé olvidado o perdí en ese tiempo? Otra cosa interesante que me pasó de pequeño fue el hecho de que casi morí aplazado por un televisor enorme. Bueno, quizás exagera un poco. Pero en serio, no recuerdo nada. Solo sé que mis padres siempre cuentan que intenté abrazar al Mickey Mouse en la tele. Y en eso, catapunches, me reventó la pierna. ¡Ah! ¡Morí! Pero logré sobrevivir. Y tuve un yeso por un buen tiempo más grande que yo. Mis primos y mi tía me dibujaban cosas. Recuerdo tener un chabulín colorado, bien dibujado ahí. Desde pequeño siempre me ha gustado coleccionar cosas. Mi primer amor fue... ¡Oh, te amo Pokémon! Oh, sí. Coleccionaba todo lo que tenía que ver con esa maldita rata maría que hasta ahora es un recuerdo muy bonito. El álbum, los tazos, los muñecos, los bacines, las bacinicas de Pokémon. Todo lo que encontraba en el camino. Hasta hoy mi colección, una parte de ella, salió en una caja. Ahora está en su lugar donde debe, como precesora de mi actual gran colección. Bueno, un 12 de septiembre, no recuerdo qué año, nació mi hermana. Yo siempre quise una hermana porque me ayudé a jugar y cosas así. Por suerte la mía no me salió fallada y no peleamos como muchos otros. Las más grandes peleas que hemos tenido han sido por qué Michi ver en la tele o quién dejó sin papel el baño. Por suerte siempre la tengo ahí, 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 aunque no ha dado ya papel, pero ella sigue ahí. En el colegio siempre fui un niño muy, no sé, no sé si inteligente sea la palabra, pero siempre sacaba muy buenas notas. Debe ser porque mis papás siempre me inculcaban en el estudiar y ser responsable. Luego en la secundaria ya no. Y bueno, me ayudaba a entender muy bien las clases. Y así aprendía mucho y siempre me gustaba ayudar a mis amigos cuando no entendían. De pequeño no se me hizo hacer amigos, aunque siempre les fregaba que aprendan todos. No me gustaba que sacaran malas notas. Hasta que una vez, de pequeño, se puede decir que mezclaron a todos y quedé solito. Mis amigos se fueron a otro salón y, bueno, no era lo mismo. Lamentablemente. Además, en los recreos no era muy popular por el fútbol, digamos. Ya que era lo único que se jugaba. Yo era muy malo. O sí. Eso me hacía más difícil tener amigos. Siempre me ponían para el gol. Y yo decidía, prefería no meterme. Siempre fui muy malo para los deportes. Para lo que sí soy bueno, es para la música. Me encanta cantar. No sé si lo hago bien, pero si ven a alguien caminando con un schnauzer mientras canta, ese soy yo. Y claro, la guitarra. Siempre me ha gustado desde que tenía más o menos. No recuerdo desde qué edad, pero siempre me ha gustado tocar guitarra. Pero no a los de mi salón. Les fregaba que yo siempre esté con mi guitarra todo apartado del mundo. Por suerte, mi guitarra siempre me ha acompañado donde sea. Claro que cada vez soy un maldito rompeguitarras y voy como tres diferentes. Siempre me gustaban los vídeos y esas cosas. Hasta que en algún momento debía aparecer lo que todos esperan. En el 2006 lo descubrí. Así es, Ben 10. Siempre tuve una afición por las caricaturas. Siempre me encantó dibujar. Me gusta el arte en todas sus expresiones. Aunque claro, algunas más que otras. Pokémon, Digimon fueron algunas de mis series favoritas hasta que llegó Ben 10. O sea, era el único raro en mi salón que seguía viendo dibujos y haciendo cosas de niño. Aún en la edad en la que todos deberían estar haciendo cosas de niño. Oh, todos me decían, pero qué feo. ¿Qué estás haciendo? Oh, pero qué sensual. Qué rizos más definidos. Luego apareció algo u otro de mis más grandes amores. Al que yo llamo el maldito freaking cine. Sí, me encantó ir al cine. Me encantó comprar palomitas. Ok, no compraba palomitas. Yo prefiero la salchicha. Así que decidí hacer mis propias películas. Ya tenía la mi cámara que me arreglaron en una navidad. Porque ya sabían desde antes que me gustaba grabar cosas. Solo me faltó un lugar donde poner mis videos. Hasta que apareció YouTube. Y la gente comenzó a ver mis videos de Ben 10, que era lo que me gustaba en ese momento. Y bueno, esa es mi vida. Mi vida hasta ahora. Este soy yo. Y estoy muy feliz de que tú me estés acompañando. Gracias a ti. Y gracias a todas las personas que me han apoyado. Entre ellas mi familia, que siempre me ha apoyado. Mi papá, mi mamá, mi hermana. Y por qué no, también Sparky, mi perro. Es muy genial y muy peludito. Ya te toca baño, Sparky. Y con esto ya son cinco años casi que estoy en YouTube. Y sí, me han acompañado mucha gente. Y he conocido mucha gente importante. Pimpo, Leandro, Axel, Luis, Ibrahim, Ángel, Eduardo. Sí, Rodrigo también, aunque a veces duele a vainilla. Es muy raro. Pero sí, también me acompañó. Y en serio, la persona más importante a la que debo de agradecer es a ti. Sí, a ti te doy un gran gracias por estos cinco maravillosos y hermosos años. En serio, gracias, gracias, gracias por todo. Gracias a todos, a todos, a todos. Sí, también a ti, Leandro, pero en serio. Deja las drogas. No te hacen bien. Y bueno, esto fue todo por ahora. Espero que me sigan apoyando. Y que se suscriban al canal de MediChistes. Si aún no se han suscrito. También suscríbanse a mis otros dos canales. MediChistes y MediChistes. Ahí también hago otras cosas que me gusten. Espero que me sigan apoyando. Y este fui yo. Y esta fue mi vida. Gracias. Bye. Adiós.